La verdad que muy contentos con el año que transcurrió aquí dentro del Centro Cultural entre tantas propuestas que ofrece el Gobierno de San Carlos de manera libre y gratuita las clases de Cardiodance, aquí en el Zoom del Cultural que como te contaba un poco fuera de cámara, bueno, terminamos esta semana con las clases aquí en el interior y ya a partir de la semana que viene vamos a estar todo el verano, tal como fue el año pasado recorriendo plazas, parques y paseos y haciendo la misma actividad pero al aire libre. Miren, profe, ¿con cuántos alumnos y alumnos encontró en este año? Bueno, hay un grupo fijo de 15, 20 y después eso va, durante el año va mermando, ¿no es cierto? La idea también de recorrer los distintos espacios y los distintos barrios es que la gente aproveche y se vaya sumando. Así que todos invitados, en cualquier momento del año se pueden sumar las clases son, como decíamos, abiertas, son libres y gratuitas, no necesitan inscripción y lo importante también de destacar es que las clases se van adaptando un poco a cada persona más allá de que los ejercicios tienen que ver con cardio y con alto impacto por ahí tratamos de que cada persona esté cómoda, haga lo que pueda hacer y cuidamos responsablemente a quien está haciendo el ejercicio. Bien, si bien vos lo comentabas que cardio sigue, ¿dentro de qué horarios? Y, digamos, si yo todavía en los lugares no se sabe, ¿pero los horarios ya están definidos? Sí, los días jueves conservamos el día a las 20 horas. Arrancamos el jueves que viene, el próximo 7 de diciembre, en el Paseo Parque de la Ciudad, en el sector del anfiteatro. ¡Gracias!